Bienvenidos a Stitch Lab, familia de Despierta América, familia en casa. Miren, si están en la ciudad de Miami van a poder disfrutar de muchísimas cosas. Tenemos accesorios, hay ropa para vestir de día, de noche, para la playa, de todo un poco, algo para todos los gustos. Pero ayer comenzó la emoción de este evento aquí, en este pasillo, porque hicieron una pasarela espectacular, señores. Y yo me di la labor de hablar con varias personalidades de la industria, varios expertos de moda y belleza. Y bueno, me puse a averiguar cuál es el trend del verano. Bueno, ¿quieres escucharlo? Bueno, vamos a ver lo que dicen los expertos. Bueno, mire, yo de la moda, lo que me quede cómodo. Pero yo creo que unos buenos shorts, a mí me están gustando estos shorts con el blazer, algo que no dé nada de calor, sino sufrimiento total. Quizás me he equivocado con los tacones hoy. Yo los veo divinos. Sí, no sé si la prenda es zapato de goma, no solamente en verano, sino en invierno, en otoño y cualquier season que venga, un vestido corto. Bueno, como este, y naranja, que le queda espectacular. Bueno, ese es el color, ese es el color del año. ¿Algo que has visto por aquí que le tienes el ojo puesto porque no te puede faltar en tu closet veraniego? Vi unos bikinis por allí que me encantaron y esta joyería de Mar Manuel que creo que me voy a llevar unas cositas. ¿Pero el bikini cómo? ¿Sexy, no tan sexy? No, un bikini de dos piezas, esos son los que me gustan. Este look me fascina y para mis amigas en la casa, para el verano me parece ideal. ¿Cuál es el tip para lograrlo? Chicas, facilísimo, una cola de caballo súper pulida, súper pulida, que se vea luminosa, que se vea brillante. Puedes utilizar cualquier cremita de esas que son fabulosas, un gel, una laca y lo importante es posicionar nuestro cabello. Una vez lo tengas bien agarrado y bien pulido, entonces vas a hacer una trenza de tres gajos regular. No me nota, chicas, una cola bien pulida, una cola de caballo con una trenza. Pero, señores, no solamente hablamos de moda el día de ayer, ¿no? Yo me di la tarea también de averiguar los chismes del amor. ¿Por qué les digo esto? Porque hablé con Stephanie Royman sobre cómo va la vida de casada con Ricky Montaner y también Daniela Ospina. Me habló sobre su noviazgo con Gabriel Coronel. Vean eso. Algo que te sorprendió de Ricky después de que se casaron, después de que todo se hizo oficial, algo que te sorprendió. Te digo la verdad que es aún mejor tipo después de casado. Pero te parece cursi, pero le juro que me sigue sorprendiendo para bien. Es un tremendo hombre. Daniel Coronel también es parte de la casa de Univisión, así que me encanta verlos juntos, me encanta verlos tan felices. ¿Qué fue lo que te enamoró de Gabriel? Bueno, gracias, David es un ser humano. Bueno, es un ser humano maravilloso, me quería corta para hablar de él, pero creo que hemos vivido una, o sea, hemos vivido una experiencia muy linda como pareja. Así que esperamos seguir construyéndola, llenándola de mucho amor, respeto, tolerancia, todas esas cosas bonitas que realmente hoy en día necesitamos en una relación. Ay, Dios mío, me escondo de la emoción, esas chicas hablando del amor, hablando de su vida amorosa, pero retomando el tema de la moda. Miren, aquí hay de todo un poco y me encanta porque lo mejor de este evento es que se van a lucir nuestros latinos, los diseñadores latinoamericanos.